Sí, el Ministerio de Educación plantea que los cambios se apliquen, como bien dices, de forma progresiva con una fase de transición. La implantación definitiva de este nuevo modelo no llegaría hasta el curso 2026-2027. La prueba de acceso a la universidad se va a adaptar a la nueva ley educativa. El principal cambio con respecto a la actual es un ejercicio de madurez. Una prueba basada en un dosier sobre un tema concreto con distintos documentos para que el alumno lo analice desde distintas perspectivas. Estábamos dando información, pero Manu tiene mucho más detalles de estos cambios que se van a producir, que tienen previsto que sea de forma progresiva en cuanto a la EBAU. Eso es, Vanessa. Vamos a repasar los principales cambios que trae el nuevo borrador de la nueva, de la futura EBAU. Bueno, el principal cambio es que, lo que a todo el mundo le sorprende, es que hay menos exámenes. Desaparecen los exámenes de lengua castellana, lengua extranjera y lengua cooficial. Esto no quiere decir que a lo largo de la prueba sí que existan preguntas en lengua extranjera o cooficial, pero ya lo digo, incluidas en los diferentes exámenes. Exámenes obligatorios de historia de España e historia de la filosofía para todas las ramas de bachillerato, se venga de ciencias o de letras o de ingeniería. Y un ejercicio de madurez, esta es la principal novedad. Los estudiantes recibirán un dosier con diferentes documentos que tendrán que analizar y demostrar sus competencias. Eso sí, como ya hemos dicho, los cambios serán progresivos y desde el año 2023-2024 hasta el 2026-2027 se irán aplicando.